pues aquí está eh B ya lo quisieron abrir sus putas madre los de Redex ay wey bolsa bolsa bolsa, con otra bolsa, con otra bolsa una bolsa hecha de bolsas que me cobran por el pinche juego porque venia de hong kong con otra bolsa voy a ver bueno aquí esta usada en este lugar este hecho el que es que se vio este en la ave Uno de los extertos Se verá así Es el primer juego que veo que se abre así Es cuando se han dicho que el título está de cabeza aunque en pedo ¿Ve? Mira ¿Qué dice? No, puto, dice Castlevania Estos juegos sí decían Castlevania Aunque estuvieran en japonés Puto No sabías ni eso, ¿verdad? Pinchamakito pendejo Ah, ya tiene el libro ¿Y qué? Ivadia No dice Nadia, ¿no? Anaxos Juan Juan, no me acuerdo cuál se lo compré ¿Nivel 94? 100% 100% 100% Tres lo mismo Nada más aumenta la suerte Estaba farmando almas ¿O qué? Uy, que se grabe bien, eh, pedazo de mierda Ja, 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 ja Pincho cuentas tragando verga, ¿verdad? Pendejo Ja, ja, ja Así traía en esta cosa En lugar de pausarlo, le dabas así Te dabas así Y ahí donde te quedabas Le podías volver a dar Continuar Así sea en otra área, ¿no? No Este puto juego está bien vergas Y así lo pedí japonés, güey Porque tiene todas las voces Si usas, este Almas y pendejadas En lugar de nada más escuchar que el güey anda gritando Oye ese ¡Aquí sí habla! ¡Aquí sí habla el güey! Es lo malo de la versión en inglés Está muy difícil encontrar esta pendejada japonés Era el único Ya, si quieres ¡Aaah!